Hay información de Último Minuto, es jueves, vinculado a una jornada de salud encabezada por el dignatario venezolano Nicolás Maduro Moros. Buenas tardes, presidente. Adelante. Tengo prendido el micrófono. ¿Aló? Bueno. Buenas tardes a toda Venezuela. Saludos a todos los trabajadores, trabajadoras del país, a los trabajadores de las televisoras, radio. Estaba diciendo que estamos trabajando permanentemente, intensamente aquí. No trabaja con la palabra, con la mente, con las acciones. Ya va, estoy aquí chequeando algunas cosas con la vicepresidenta. Perfecto, ¿no? Chequeando cómo está el trabajo de las brigadas médicas en todo el país. ¿Cuántas brigadas médicas tenemos activadas? Muy importante las brigadas médicas. Hoy tenemos una jornada de salud. Vamos a hablar de la vacuna. De la vacuna rusa, de la vacuna cubana, de la vacuna china. Ya todo el mundo sabe que la vacuna que está haciendo Oxford tuvo dificultades, lamentablemente. Han tenido que detenerla. Nosotros seguimos articulados así con los centros científicos del mundo, con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, con los centros científicos de China, de Rusia, de Cuba. Y estoy pendiente de todo lo que es las brigadas médicas, las visitas casa por casa, mantener el empuje, el ánimo, no ceder al cansancio, no ceder al agotamiento. Ya son, ¿cuántos? Seis meses en esta batalla. Visita casa por casa, bueno, hacer turnos, pero no cesar en nuestro empeño de ir a buscar el coronavirus. De ir a cortar todas las cadenas, nosotros, de incrementar el número de pruebas diarias, ¿no? Estaba precisamente conversando con la vicepresidenta. Correcto. Incrementar el número de pruebas para nosotros continuar gobernando esta pandemia. Y no como pasa en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos, que la pandemia sometió a la sociedad. En Venezuela tenemos el gobierno, el control de esta situación. Y vamos llevándola. Yo confío que con todas las medidas que estamos tomando, nosotros ahora, en el mes de septiembre, ya lograremos aplanar nuevamente. El número de casos diarios, aplanarlo, aspirar en octubre y noviembre una disminución del número de casos. Y salvar las vidas de las personas enfermas. En ese sentido, yo tengo que decirlo, fíjense. Esto no es fácil, esto no es fácil, compatriota. Nosotros hemos hecho un esfuerzo gigantesco con el bloqueo financiero, comercial, con la persecución, más que bloqueo, la persecución del gobierno de Estados Unidos a Venezuela, a todo el país, para que no podamos comprar medicina, alimentos, gasolina, insumos para producir gasolina, etc. Una persecución. A pesar de eso, nosotros hemos garantizado, como yo les he dicho a ustedes, los tratamientos. Los tratamientos. Aquí están los tratamientos, fíjense. Aquí están los tratamientos. De menos a más. ¿Qué es esto que tengo aquí? Los tratamientos para casos asintomáticos. Todo el tratamiento gratuito. Atención CNN en español. Que ha iniciado una campaña el día de hoy contra Venezuela en relación al coronavirus. Yo le digo a los periodistas de CNN que me escuchan en Miami, en Atlanta, en Nueva York, en Washington. Si usted se enferma, ojalá que no, de coronavirus en Nueva York, en Miami, en Washington, en Atlanta. Un tratamiento como este le puede costar 4.000, 5.000 dólares. En Venezuela es gratuito. Para todas las personas diagnosticadas de coronavirus. Todas, 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 todas. Asintomático. Sintomático leve. Todo el tratamiento completo. Pero no es el tratamiento que se lo enviamos a su casa, no. Lo hospitalizamos. Lo hospitalizamos. El 98% de los venezolanos y venezolanas que han tenido o tienen COVID han estado hospitalizados en el sistema público de calidad humano, amoroso que tiene Venezuela. Atención CNN en español. Que ha iniciado una campaña contra Venezuela hoy. Aquí está el tratamiento para los casos moderados. Sintomáticos moderados. Y aquí están los tratamientos para los casos graves. Ahora, aquí está el tratamiento para los casos más graves. En los casos moderados, que no tienen una evolución buena todavía. Y en los casos graves, en todos los casos, los médicos tienen a disposición una de las medicinas que en el mundo está salvando vidas. El Rendecivir. Yo no les voy a mostrar. Venezuela compró Rendecivir para atender todos los casos y los estamos atendiendo gratuitamente. Si es un caso moderado, son por lo menos cinco días de Rendecivir. Eso es más o menos unos seis mil, siete mil dólares. Se lo cobran en cualquier clínica. En Atlanta. En Miami. CNN. En los casos graves, en los casos graves, recomiendan hasta 12 días. Puede llegar hasta 20 mil dólares. En Venezuela, Rendecivir es absolutamente gratuito y estamos salvando decenas de vidas por los tratamientos gratuitos, de calidad, de máximo nivel mundial, que le llevamos a todos los pacientes. A todos los pacientes. A todos, a todos. Aquí están los tratamientos. Por eso yo le digo a los venezolanos, ya vamos a ver varios testimonios. Me gusta que ustedes vean los testimonios. Esto es una batalla dura, 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 difícil. Pero yo estoy al frente. Al frente, las 24 horas del día. La vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, dirige la comisión bajo mi mando las 24 horas del día. El ministro de salud, la ministra de ciencia, los directores de salud, los médicos y las médicas en todos los hospitales. En todos los CDI del país, en las clínicas. Todo el personal, sanitarios, profesionales de la salud, trabajadores, trabajadoras. 24 horas del día, las brigadas médicas de barrio adentro. Y nosotros podemos tener la satisfacción de haber salvado hoy decenas de vidas. De haber atendido a miles de compatriotas. Los números de Venezuela, CNN en español, que se ven verificados por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud. Son muy, muy inferiores, aunque preocupantes, y así los atendemos, que Colombia, que Brasil, Chile, Perú, Ecuador, que los Estados Unidos de Norteamérica. Porque hemos actuado. Nosotros tenemos un tema, CNN en español, que no tiene ningún país del mundo. Que es la migración reversa. Donde han ingresado legalmente más de 80 mil venezolanos, por Colombia, Brasil, legalmente. Y por la vía de las trochas, ilegalmente han ingresado más de 50 mil. Por lo menos, por lo menos, el 10% de los ingresados han ingresado con COVID-19 desde Colombia y desde Brasil. Los que han ingresado legalmente les hemos dado el tratamiento gratuito, medicina gratuita, médicos gratuitos, hasta que se curen y los enviamos a sus casas. Los que han ingresado ilegalmente contaminaron, contagiaron todas las ciudades del país. Por eso nosotros teníamos un control ejemplar, absoluto, hasta el mes de junio. Total, cuando vino esta ola de migración, que ingresó por trochas ilegal, contaminaron. No, calculamos por lo menos 5 mil casos enfermos de COVID que entraron ilegalmente y contaminaron a sus familias, a sus comunidades. Por lo menos 5 mil casos, por lo menos 5 mil casos. Esa es la verdad, CNN en español, que arrancan campañas mundiales contra Venezuela, deseándole el mal a Venezuela. Deseándole como no se lo desean a ningún país del mundo. Ni siquiera a Estados Unidos le desean el mal como le desean a Venezuela. Ahora, esta batalla es dura. Recientemente el fiscal general, doctor Tarek El-Aizami, el día de ayer imputó... Tarek William Saab, corrijo, gracias Silvia, aquí está mi esposa, Silvia Flores. El día de ayer el fiscal general de la república, Tarek William Saab, imputó a un médico y a un personal del hospital de Valencia. Por comercialización ilegal, contrabando, venta inmoral de las medicinas que gratuitamente se le entregan a los hospitales y a todos los centros de salud del país, vendiéndolas en dólares. El rendecibir, vendiendo un rendecibir para un día en 800 dólares. ¿Qué les parece? Vendiendo la toma, pues. El frasquito, como dice Escalona, la rendecibir. Mostraron algunas de las pruebas que hay. Como este médico, es colombiano, es de la costa colombiana, la costa atlántica, la costa caribeña. Por eso ustedes podrán escuchar, voy a pasar el video, ustedes podrán escuchar el tono, el acento de la costa caribeña colombiana. El gobierno colombiano y la oposición y la derecha venezolana salieron a decir que lo habíamos detenido ilegalmente, que estaba desaparecido. Qué casualidad. No habían pasado ni unas horas y ya ese médico estaba articulado al gobierno de Colombia, estaba articulado a todas las redes sociales y tuiteros de la derecha. No sabían que teníamos estas pruebas y otras pruebas de cómo este médico se prestó para vender las medicinas que se dan gratuitamente para salvar vidas, venderlas en dólares. En un acto realmente criminal. Un pecado, un pecado, un pecado gravísimo. Eso duele, a mí me duele. Sé que el hospital de Valencia está lleno de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras decentes, trabajadores, que dan su vida por los pacientes, que atienden a los pacientes. A ellos mi saludo, un beso, mi agradecimiento. No quiere decir porque haya aparecido este médico y aparezca su asistente, vamos a presentar un video inédito que no ha aparecido, que aparezca su asistente también contando los dólares y vendiendo las medicinas gratuitas en dólares. No quiere decir que eso manche la honorabilidad y la ética de los médicos, de las médicas, de los profesionales del hospital de Valencia ni del país. No quiere decir eso. Mi reconocimiento a su trabajo. Pero duele mucho. Así tenemos otras denuncias que las estamos investigando. No quiero adelantar nada. Otras denuncias que las estamos investigando. Y vamos a ser muy severos. Confío en la Fiscalía General de la República. Quiero hacer un reconocimiento al Fiscal General. Creo que Venezuela, por primera vez en su historia, tiene una fiscalía científica, profesional, justa, adecuada a los tiempos del siglo XXI. Tiene una fiscalía que cuenta con la confianza de toda Venezuela, de todo el público, de todo el país. Cuando el fiscal habla, presenta pruebas contundentes. El fiscal representa la legalidad y la justicia en el país, sin lugar a dudas. Tengo plena confianza. Cuando el fiscal dice algo sobre algún caso, es porque tiene las pruebas en las manos. En muchos casos, me ha llamado para decirme, este caso, este caso, este caso, luz verde, cuente con todo mi apoyo, fiscal, avance. Y que caiga quien tenga que caer, siempre le digo lo mismo, que caiga quien tenga que caer. Por la justicia, por la verdad. Tenemos los dos videos. Quiero compartir, este video lo sacó el primero el Fiscal General ayer. Protegemos la voz de las personas que han sido víctimas de estos estafadores. Salió el gobierno colombiano y salió la derecha de Guaidó a defender a este estafador. Y a decir que lo tenemos preso injustamente. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. El que es picado de culebra, cuando bebe bejuco, se pone mosca, pues. Brinca, corre, dicen por allá, por el campo venezolano. Qué raro, ¿verdad? Este médico sí estaba articulado a un gobierno en Colombia, que salga a defenderlo, la cancillería, sus voceros y toda la derecha venezolana. Y resulta que estaba vendiendo las medicinas gratuitas en dólares. Bueno, vamos a ver el video. El primer video que presentó el fiscal ayer. Adelante. Yo ayer, él hubiese mejorado 40%. El señor, cuando yo entré, el señor estaba morado, blanco. Agarré enseguida, busqué un flujómetro, busqué la bichita del oxígeno y le puse el oxígeno mejor a 80, 85. Se sintió tranquilo, sintió que pudo respirar mejor. El señor incluso comió, que se comió los tres pedazos de pizza y el jugo que le pasamos. Este, está completico. Este, pero llegó muy mal. Por lo general, esos pacientes, cuando tienen la saturación por debajo del 60%, no la cuentan. ¿Y tú no tienes ahorita de alguien ahí? ¿Quién llama para ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Este, yo puedo entrar. ¿Ah, tú puedes entrar? Bueno, el señor hace ese favor, que no sabemos nada. Por todo eso. Además, no iban en tu bar. Yo le dije a mi hermano, que usted esto nos había dejado en... En 800. Cada una. Cada una. Pero esto vale 1.300, 1.400 por ahí revendidas. Ajá, pero ¿y las otras tres van a salir de nuevo? Las otras tres, yo le dije a él que se le iba a tratar de conseguir en 900 porque no es la misma persona. Esto era lo último. Se trata de vender, pues. Para recuperar algo. Porque esto en otro lado está costando un billete largo. Hasta 1.350. Y entre más se necesita, más costoso va a estar. No, 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 no. Trata de ahí, coño, de bajar un poquito. Claro, sí. Justicia, lo que pide el paciente, los pacientes, nuestro pueblo, es justicia. Justicia severa. Aquí están, miren, todas las ampollas que él dice, vendiéndolo en dólares. ¿Quién compra esto? ¿El gobierno bolivariano? ¿Se lo compra a las industrias farmacéuticas nacional? Buena parte de esta producción, o lo importa, lo traemos. Haciendo de tripas corazón, inventando mil caminos, llegan las medicinas. Las tenemos todas. Todas. Para aquel que se enferme de COVID-19, Venezuela tiene las medicinas gratuitas, médicos para atenderlo de manera gratuita. No es así en Atlanta, en Miami, en Nueva York y en Washington, donde CNN hace una campaña sucia contra Venezuela. Bueno, ahí está. Vamos a ver la segunda. Un asistente, este médico, me dicen que es contando los dólares y diciendo barbaridades. Ya, bueno, la investigación está disparada. Me dicen que, bueno, deben capturar a esta persona muy pronto. Todo bajo estricto respeto a la ley, para que haya justicia, justicia. Este segundo video es inédito. No tiene la fiscalía, tiene otras pruebas la fiscalía. Bueno, en su investigación sumaria, que nosotros esperamos que llegue a buen puerto. ¿Estamos listos con el segundo video? ¿Ustedes están listos? Vamos a ver este segundo video, que causa indignación, repulsión. Tiene que ver justicia. Adelante. No le dan información de nada, no le dicen nada, nada. Yo estoy en el cuadro con una enfermera, para que la enfermera les, ¿cómo se llama? Les de ellas informarse y los cuiden directo, porque las enfermeras son una cosa increíble. ¿Verdad? Sí, buscan a la enfermera y la contratan. Porque de verdad que aquí, no es tan fácil la gestión. Y así quieren informarse y la interponación está lograda, por favor. Bueno, lo que pasa es que hoy íbamos a trasladar y en el traslado se complica un poquito y no se pudimos llevar a conseguir una clínica. Pero tampoco aquí en las clínicas hay, o sea, no hay nada. No, lo vamos a hacer. Yo sí por la puerta, segundo, estamos en ese sitio. Ah, ¿verdad? Sí. Bueno, estaba viendo aquí el video. Hay muchas otras pruebas que tiene la fiscalía, contando los dólares, ofreciendo servicios de enfermeras en dólares, medicinas en dólares. La descomposición moral total, la corrupción total, la miseria humana total. Porque es una pandemia que está afectando a la gente. Hay que ver cuando la persona tiene la enfermedad y lo tiene con síntomas y se pone grave. Son gente, madres y padres de familia, abuelos, abuelas, muchachos, muchachas. Gente que amerita su tratamiento para salvar su vida. Es para salvar vidas. Es para salvar vidas. No estás especulando con la venta de un carro. Tú puedes agarrar un carro y venderlo al precio que tú quieras. Una moto, no sé. ¿Qué puede ser? Cualquier aparato electrónico, un teléfono. Tengo este teléfono, te lo oferto en tanto. Pero es la vida, es la medicina gratuita. Para la vida. Para la vida. Se entiende, ¿verdad? El mensaje. Se entiende. Para que ustedes vean las dos caras. La cara descompuesta. Podrida. Antihumana. De quienes se corrompen y se pudren para siempre. Se pudren. Recibirán el castigo. El castigo divino. Lo reciben. De todas, todas. Estoy seguro como cristiano. Lo reciben. Pero también iremos por ustedes donde estén. Pido el apoyo del pueblo de Venezuela. Pido el apoyo de los pacientes. De los profesionales de la salud. Quien esté contrabandeando. Y jugando con la vida y las medicinas del pueblo. Háganmelo saber. Para ir por ello. Son las dos caras de la moneda. Así como nosotros le garantizamos las medicinas. Y vamos a seguirse las garantizando. Nada ni nadie nos va a detener en este empeño. Para nosotros poder ser testigos de estos testimonios tan hermosos que les voy a mostrar. Hoy jueves de salud. Vamos a ver el testimonio de Wilmer Zambrano en el estado de Mérida. Para aquellos. Miren. Yo sé que el impacto psicológico de que te digan tienes el coronavirus es muy grande. Pero yo les puedo decir. El coronavirus afortunadamente ya tiene su tratamiento. Es una enfermedad compleja. Pero con los tratamientos. Con buena atención médica. Con mucha paciencia y mucha fortaleza. Hemos salvado decenas de vidas. Y seguiremos salvando decenas de vidas. Vamos a ver estos casos. Estos testimonios que quiero regalarle a toda Venezuela. Por el adelante. Mi nombre es Wilmer Zambrano. Yo resido aquí en la población de La Azulita. Fui diagnosticado por medio de una prueba de PCR para COVID positivo. Como nos encontramos en cuarentena. Los médicos. Los barrios adentro. Hacen visita por casa. Siempre pasan. Entonces tomé la decisión un día que ellos vinieron. Y les dije que sentía unos síntomas molestias en el pecho. Lo cual ellos me dijeron que tenía que asistir al CDI que se encontraba aquí en La Azulita. Valentín Marquina. Que me trasladara hasta allá. Bueno, sí, me trasladé. Fue cuando decidieron aislarme. Y bueno, gracias a la rapidez del personal médico de acá. De la ría adentro. Pues actuaron rápidamente. Y me duré 22 días allá hospitalizado. Aislado. Me dieron el medicamento respectivo. Bueno, sí, me sentí. Empecé a sentir mejoría todos esos días que estuve allá hospitalizado. Y bueno, estando allá, mi preocupación, como les estaba diciendo, era mi familia. Y resulta que estando allá, a los seis días, llega mi hijo también positivo, mi hijo mayor. No me alegré. Lloré porque de verdad me preocupó mucho porque yo decía, bueno, ya llegó el primero. Y me imaginaba mi familia llegando también. Y de verdad que eso fue bastante fuerte. No fue fácil. Bueno, gracias a Dios, él se recuperó también. Hemos decidido darte de alta con una segunda respuesta de PCR negativo y una PCR, una prueba rápida capilar que también dio negativo. Debes cumplir 14 días de aislamiento domiciliario sin contacto con nadie. Te recomendamos que sigas usando tu tapabocas, tus medidas de bioseguridad, que comas en un solo plato, que todos tus utensilios sean aparte solo para ti. A cuidar a tu familia y nos vemos pronto, ya recuperados. Bienvenidos a los pacientes recuperados por COVID-19. Gracias, doctor. Volví a nacer, que Dios me dio otra oportunidad. Yo dije, gracias, señor, gracias a todo, pues, porque sentí que volví a renacer, volví a la vida, volví, bueno, fue algo muy bonito, ¿verdad? ¡Papá! Solidaria, humana, bonita, sonriente de la vida. Un médico ahí atendiéndolos, dándoles sus indicaciones. Le salvaron la vida a este muchacho, Wilmer Zambrano, en Mérida. Luego el reencuentro con su familia. De verdad, una historia bonita, bonita, sensible. Esta es la otra cara de lo que miles de médicos y médicas profesionales de la salud en Venezuela hacen todos los días. Todos los días. Y nosotros, nuestra responsabilidad es garantizar los tratamientos gratuitos, todo el apoyo, todo el apoyo. Todos los días estoy encima para que cumplamos y mantengamos el control del coronavirus, la atención de todos los pacientes en el país, hasta el último rincón de Venezuela. El más alejado, hasta ahí llegamos. Vamos a ver otro testimonio. Vamos a compartir. Yo le pido, Ministro Márquez, que le pidamos a todos los que tienen redes sociales. Todas las redes sociales, todas, 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 todas. Le pidamos que compartan. Yo lo voy a sacar en mis redes, en todas mis redes. Vamos a sacarlo en TikTok, Instagram, Facebook, en YouTube, en Twitter. Vamos a sacarla. Pero yo le pido a ustedes que me ven, ustedes tienen redes sociales, ayúdenme a esta batalla por la verdad de Venezuela, para difundir. Porque fíjense, con estos videos, con estos testimonios tan claros, crudos, mucha gente aprende. Mucha gente sabe para cuidarse más. Mucha gente sabe para, en el caso de que tenga los síntomas, ir rápido al médico. Mucha gente sabe que, en el caso de que le confirme que tiene coronavirus, hay tratamiento. Puede tener serenidad, equilibrio, tranquilidad, para poder recuperarse mejor, no entrar en pánico. Toda esta experiencia de estos testimonios, van dejando una conciencia grande en la familia venezolana. Vamos a ver este testimonio de Leida Urdaneta. En el sur de Venezuela, Estado Bolívar, atención CNN Atlanta, CNN Miami, digan la verdad. Adelante Bolívar. Mi nombre es Leida Margarita Urdaneta. Un día me paré con dolores en las coyunturas, dolor de cabeza, tenía fiebre. Fuimos a acceder con mi hija, que queda dos cuadras en mi casa. Ahí me hicieron la prueba rápida y salió positiva. Hizo rápido el contacto a Fundación Almonía. Allá, enseguida me atendieron los médicos, las enfermeras, me pusieron el tratamiento, me dieron mi medicamento. Oye, todo fue bien. La atención, eso es muy bonito. Los colchones, el cuarto, todo muy bien. Y agradecida, y les digo, la alimentación, la dieta, el jugo, todo, todo me lo daban, todo me lo daban. Y me pusieron tu antibiótico, que lo necesitaba hasta una psicóloga, me vio, porque no es fácil esto que estamos viviendo. Yo me deprimí mucho, la psicóloga me sacó de esta deprimida, que estaba deprimida. Y que mucha gente no acatamos también las órdenes que da, que nos pongamos tapabocas, que nos salgamos mucho, que no nos hagamos, hagamos fiestas, que no hagamos matines. Pero la gente no acata las órdenes. Y entonces, somos gente que, no sé, como que dicen que es mentira esas cosas, que no, no es mentira, es verdad. El presidente, todos los días del mundo, sale diciendo, mire, póngase tapabocas, no salgan, manden una sola persona, llegaron de la calle, pítense la ropa, bañense, echense, pero bueno, no acatamos, no acatamos la orden. Nosotros tenemos que acatar la orden, porque somos venezolanos y queremos vivir. Y yo fui una de esas mujeres que vivió eso, pero estoy agradecida. Gracias, gracias de verdad. Gracias, Leida, por tu experiencia. Fíjense ustedes, tan clara, ¿no?, en sus palabras, en lo que vivió. Todos los días hay que cuidarse. Nosotros estamos, bueno, conteniendo este virus y, como dije, aspiramos octubre, noviembre, diciembre, meses de recuperación, control, control. Ya estamos en mejores condiciones para controlarlo, detenerlo, disminuir el número de contagiados y salvar vidas. Digo yo, salvar, si es posible, todas las vidas. Tenemos las medicinas, todas. Todas, el que necesite, miren, que la clínica privada, X, no sé dónde, necesita, tome la medicina completa. Necesita más, tome la medicina más. Donde sea, donde esté, para quien sea. Así debe ser, en nuestro espíritu, en Cristo Redentor, la solidaridad, tender la mano de hermandad. Es la cara buena de la vida. Bueno, tengo que informar, me acaba de informar en vivo, en tiempo real, aquí tengo el mensaje del general en jefe, González López. Entonces, acabamos de detener en este instante a la dama que aparece en el video con el dinero del tráfico de medicinas gratuitas en Valencia. Tiempo real, acaban de detener a esta persona. Y bueno, ahora tienen que responder hasta la justicia y decir, ¿de dónde sacaban esas medicinas tan costosas? ¿Cuál es la red, la mafia de ventas? Todo eso lo vamos a investigar y vamos a llegar hasta el hueso. Vamos a llegar hasta el hueso. Porque aquí el objetivo, en esta causa tan dura, tan compleja del coronavirus, es salvar vidas. Es atender de inmediato al paciente que llega, de inmediato el que llega, pase por aquí, venga para acá, vamos a hacerle la prueba. Se siente mal, venga, póngale el oxígeno, póngale la medicina, atenderlos a todos. ¿Ves? Vamos a ver el caso en el estado Sucre. Atención CNN, Atlanta, atención CNN en Miami, el estado Sucre, lleva el nombre Antonio José de Sucre. Su capital es Cumaná, oriente del país. Vamos a ver a esta paciente recuperado, Jair Castellini, tiene apellido italiano. Yair Castellini, que vivió también esta situación que la llevó a pensar en su vida y ahora está totalmente recuperado. Adelante. Cuando vi que me sentí mal, inmediatamente acudí al hospital Sentinela de Carúpano. De inmediato me ingresaron al hospital Santo Daníbal Domínguez de Carúpano, donde fui atendido rápidamente por todos los médicos, me cayeron encima. Luego que ellos me estabilizaron, me pasaron acá al vertical, donde aquí en el vertical me han atendido de mil maravillas. No tengo nada de qué quejarme de acá, nos dan el desayuno, nos dan el almuerzo, la cena, cualquier cosita que uno se sienta, un síntoma largo. Uno llama al médico y ellos de inmediato le caen encima a uno para atenderlo. Por favor, usen su prevención, pónganse su tapabocas, su mascarilla, mantengan la distancia, porque el COVID no es un juego. Esto es lo más malo que pueda tener un ser humano en su cuerpo, cuando uno siente que se está ahogando, que no puede respirar. Tengo ya aquí 12 días, desde que me hicieron la prueba rápida salí positivo. De una vez comenzó el tratamiento, se levantó por las venas, tuve cuatro días con oxígeno y después de los cuatro días me sentí la mejoría. Todo ese tratamiento fue completamente grave. A los que tienen algún síntoma, que se sientan mal, que vayan a los CDI, que vayan a los centros centinelas, que vengan al hospital. Porque hay mucha gente que da una mala información afuera y yo en principio no quería venir, porque yo decía, no, te van a tirar ahí, por el amor, que es por allá. Y es completamente falso. Aquí nos hemos recuperado, gracias a las atenciones que han tenido los médicos y gracias a esa política del Presidente de la República, el mensaje para toda Venezuela. Hay que cuidarse, hay que quererse y seguimos confiando en nuestro sistema de gobierno, en nuestro equipo de salud y gracias a todo el que ha sido condescendiente con nuestro país en este momento tan difícil. Y el señor Cruz Moya, me dice aquí mi jefa de estrategia, Cilia y Cruz Moya, correcto. Yair, para que ustedes vean, a veces la gente por desinformación y otra gente por envidia, por maldad le dicen, no vayas para allá, porque te van a tirar ahí al lado una cama de la morgue. Porque, maldad vale decir eso. Eso no es desinformación, eso es gente malvada. Porque hay que ser malvado para decir eso. Cuando todo el personal de salud, de los CDI, de los hospitales, de las clínicas, está ahí dedicado, como un apostolado, con amor, haciendo su trabajo. Y donde descubramos casos como el del hospital de Valencia, bueno, lo investigamos, lo mostramos y lo castigamos según la ley. La vida se puede salvar si usted acude a tiempo y después le ponemos sus tratamientos. Pero también todos podemos salvar la vida si nos protegemos con el tapabocas, si guardamos la distancia social, si protegemos a la familia. Si paramos esto que decía la señora, los matines, las rumbas, la bebedera, la bebedera, se los digo. La bebedera de caña baja horriblemente las defensas del cuerpo. Y si usted tiene coronavirus, así sea asintomático, lo tira para el piso, compadre. Esto, no vamos a meter una garrafa de ron, vamos a meter un caña clara, vamos a meter una guarapita. No, eso no pasa nada porque el alcohol si cura por fuera, cura por dentro. Está pelando, compadre. Le baja las defensas, se los digo como reflexión. Una reflexión que yo le hago a alguna gente, pero se lo hago ahora a toda Venezuela. Paren la bebedera. Paren la rumba, los matines, paren. Estamos en una pandemia. Cuidemos la vida. Cuidemos la vida. ¿Cómo se los tengo que decir? ¿En qué idioma tengo que decirlo? ¿En qué idioma tenemos que decirlo? Necesita que le digan positivo, prueba PCR para que usted se asuste y diga, ay Dios mío, no debía haber hecho esto, esto, esto y esto. No vale. Si uno puede aprender con la experiencia de otros en la vida, no puede estar esperando tener un mal momento para pasar por esa experiencia y entonces ahí sí aprender. Es una reflexión que yo le hago desde el corazón a todos mis compatriotas, a todos ustedes compatriotas. Más allá de las diferencias políticas que a veces puede haber, más allá de que tú me quieras o no me quieras. Si me quieres, yo te quiero y es bien bueno. Y si no me quieres, también te quiero y espero que más adelante tú también me quieras. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué te pareció? Es una frase tomada del gran filósofo Cantinfla. Una buena Cantinflada. Si tú me quieres, yo te quiero y es bien bueno. Si tú no me quieres, yo también te quiero, aunque yo quiero que tú me quieras para ser también bueno. Pero si no me quieres, escúchame, quiérete a ti, quiérete y protégete, así no me quieras a mí. Y si me quieres, párame bola y cuídate y cuida a tu familia. Porque sé de casos de gente revolucionaria, bolivariana, que no se cuidan. Y creen que yo estoy aquí por estar. No vale, estoy aquí porque tengo la preocupación permanente de que nos cuidemos. Aplanemos la curva y logremos el nivel que logramos entre marzo, abril, mayo y parte de junio. Lo vamos a volver a lograr. Bueno, vamos a ver este testimonio. Por el testimonio uno aprende. Por la experiencia ajena se aprende mucho también. Abran los oídos, abran los ojos. Vamos a escuchar al señor José Contreras en Mérida. Testimonio bonito también. Conmovedor. Adelante. Le digo a la gente que cuando sienta los primeros síntomas, no dejen de ir al médico, porque esto es verdad. Mi nombre es José Ramón Contreras, soy de Tobar, soy COVID positivo. Por miedo, duré mucho tiempo en ir al hospital. Dios me dio otra oportunidad de vida. Y no la voy a desaprovechar. Tengo que cuidarme, porque de verdad yo estuve frente a la muerte. Yo vi la muerte encima mío. Yo creía que yo me moría. O sea, hubo un momento donde yo vine grave, grave para acá. No es lo mismo que estar aquí, donde uno conoce un amigo, que con ese amigo uno comparte, llora a uno, porque aquí son mentiras, que el más flojo aquí llora, a uno se le baja sus lágrimas. Y se le pide a la gente joven, que es la que no piensa o cree que eso es mentira, que esto es verdad, que esto es realidad, que no es un huevo. Dios mío, bueno, imagínate cómo me siento yo en este momento, ya por dentro yo me siento alegre, contento, salí de lo que tenía, salí de lo que no creí que fuera a salir. Nosotros no somos políticos ni nada, pero agradecidos, porque se ha hecho un esfuerzo grande, bastante grande. Uno de los primeros agradecidos soy yo, pero el tratamiento nos compré eso, me lo dieron aquí. Y tratamiento que vale mucha plata. Y aquí es igual el tratamiento para el pobre, para el rico, para el feo, para todo el mundo, pues, a todo el mundo atienden igualito. Un testimonio y nos da mucho ánimo, señor José Contreras, mucho ánimo desde Mérida, desde los Andes venezolanos. Aquí se atiende todo, dice él, al pobre, al rico, al feo, al bonito, a todos, a todos. Aquí se le cayó una cosa a Silita, Silita la bonita, aquí está al lado mío. Bueno, siempre. Yo le pido que me ayuden, pues. Ustedes que me ven, que me escuchan, todos los días aquí desgaritándome, ayúdenme con estos testimonios, estos videos, chicos. Chica, ayúdenme, ¿vale? Ustedes tienen un Twitter, reprodúzcalo en el Twitter. Lo van a ver 100 personas, son 100 personas más que le llega. Y de esas 100 seguro lo retuitea y le llegan a 100 más. Usted tiene Instagram, póngalo, ¿vale? ¿Qué les cuesta? Ustedes no ven que Instagram, YouTube, Facebook, nos prohíben a nosotros pagar publicidad para sacar estos videos y que salgan y le lleguen a millones de personas y ayuden a la salud del pueblo venezolano. Ustedes no sabían que Facebook, Instagram, YouTube y todas esas redes sociales que tienen sus bases en Estados Unidos le prohíben al presidente Maduro pagando publicidad sacar eso. Por ejemplo, si yo quiero sacar en una televisora o una radio privada esta publicidad para que la gente vea estos testimonios como publicidad, bueno, hago un contrato y pago. Bueno, yo no, el gobierno. Y saca esto, ¿verdad? O lo manda en los avisos de la ley resorte. Pero en las redes sociales no, porque lo gobiernan en Estados Unidos y tienen vetado a todo el movimiento bolivariano revolucionario, a todo el gobierno, a todos los gobernadores, alcaldes. Nos tienen vetado. Solamente el imbécil del Bobolongo le ponen publicidad y le repiten la publicidad al Bobolongo. Soy Bobolongo, te hablo, etc. A toda hora. Eso cuesta miles de dólares. Él los paga, pues, de lo que le ha robado al país. Les pido entonces que hagamos una batalla. ¿Qué pasó con... ¿Cómo es que llamaban la guerrilla comunicacional? Freddy Ñañez, te encargo. Jorge Márquez, te encargo. Freddy Ñañez es el nuevo ministro de comunicación. Y además, presidente venezolano de televisión, te encargo, Freddy, de montar una superestructura de coordinación para que todo venezolano, de manera voluntaria, que quiera ayudarnos a difundir por todas las redes sociales, los videos, los mensajes que lanzamos diariamente, nos ayuden. Vamos a dar esta batalla. Yo les pido ayuda, pues. Tóquese el corazón, usted. Ayúdeme. Le pido mucho. Que usted incluya en su Twitter, en su Instagram, en su Facebook, en su pared, en todo eso. Usted incluya en su canal YouTube estos videos, estos testimonios, estos testimonios, y salgan al mundo la verdad. Les estoy pidiendo mucho. Dígame la verdad. Les estoy pidiendo un minuto de su tiempo para que ganemos esta batalla de la verdad. Bueno, vámonos, después de ver estos testimonios tan conmovedores, vámonos a donde está el ministro Carlos Alvarado, ministro de Salud, la ministra de Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, el ministro de Educación Universitaria. Ellos están allá en la empresa Espromet, Bio Compañía Anónima, porque están trabajando todo el tema de la vacuna. Carlos, doctor Carlos Alvarado, vamos a conversarito, Gabriela, César, vamos a explicarle cómo va el tema de la vacuna. La gente está preocupada porque la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, creo que se llama, tuvo un traspié. Han detectado dos personas que les dio una enfermedad grave, muy grave, y pararon las pruebas de la vacuna. ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes me pueden explicar? Y además, ¿cómo van las coordinaciones con la vacuna Sputnik V, la vacuna cubana, la vacuna china, Venezuela, en primer lugar del mundo, en la búsqueda de la vacuna? Adelante, doctor Carlos Alvarado. Gracias, presidente. Saludos desde la planta Espromet Bio 2. Espromet Bio es la empresa socialista de producción de medicamentos biológicos. Esta planta tiene, esta empresa tiene dos plantas. La planta 1, que es donde nos encontramos en este momento, que es la planta de vacunas. La planta de vacunas inaugurada por el presidente Chávez a finales de su periodo y comienza a funcionar en el mes de junio del 2014. Y la planta 2 está en la yaguara y produce medicamentos ya en tabletas, medicamentos secos. Ahí está viendo usted algunas imágenes, presidente, de lo que es esta planta, esta extraordinaria planta. Tiene una capacidad, cuando, digamos, se puede desarrollar completamente para producir hasta 120 millones de dosis de viales de medicamentos biológicos al año. 120 millones es la capacidad máxima que tiene esta planta de vacunas, que también produce otros medicamentos biológicos y que en este momento está en plena capacidad operativa. Lo que usted está viendo ahí en pantalla, en las imágenes, son el proceso de etiquetado y de embalaje de la vacuna, en este momento se está pasando allí, es la vacuna contra la hepatitis B para niños que estamos produciendo acá en Espromet Bio 2. Esta planta, presidente, en lo que va de este año, ha producido 18 millones de medicamentos, de dosis de ampollas, de medicamentos biológicos que se están utilizando ya en la campaña de vacunación. Un millón 500 mil dosis de la vacuna pentavalente, más de 720 millones de hepatitis B, más de 100 mil de vacunas antimeningocóxicas. Es decir, está en una planta que está en pleno proceso de producción y tiene una capacidad de producción, como ya le dije, de 120 millones de dosis. Esta planta es la que estamos nosotros en este momento revisando y acondicionando para incorporarnos a la producción conjunta con la Federación Rusa para la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V que está desarrollando la Federación Rusa. Presidente, esta planta tiene esa capacidad. Nosotros tenemos que hacer alguna inversión porque aquí se produce fundamentalmente vacunas biológicas. Esto es una vacuna viral y, bueno, hay que hacer alguna inversión de medicamentos, pero ya estamos en plena coordinación. Ya hemos hecho tres videoconferencias con el equipo ruso y ya firmamos un convenio de confidencialidad. Ya nos enviaron los estudios fase 1 y fase 2. Nos vamos a incorporar muy pronto en la fase 3 y vamos a trabajar con la transferencia tecnológica para el posible desarrollo de la vacuna en nuestro país, en esta planta de vacunas. Adelante, presidente. Muy importante toda esta parte de la jornada de trabajo de ahora, de hoy. Jueves, ya jueves, 10 de septiembre del año 2020. Estamos en los siete días de la flexibilización general, el 7 más 7 perfecto ahora. Era donde queríamos llegar. Con el 7 más 7 perfecto seguir avanzando con los cuidados. Los cuidados, los tratamientos y seguir avanzando. Yo quisiera que la ministra de la veo ahí con su tapabocas, Gabriela Jiménez, científica, le explicara a nuestro pueblo todo el tema de la vacuna. ¿Qué pasó con la vacuna de Oxford? Y bueno, buena noticia, Venezuela tiene sus plantas para producir la vacuna. tenemos la capacidad de producción de las vacunas en Venezuela y la coordinación con Rusia, con China, la coordinación con Cuba y con el mundo entero continúa y Venezuela. En el momento en que se demuestren todas las pruebas con la Organización Mundial de la Salud, Venezuela producirá y distribuirá gratuitamente la vacuna rusa, la vacuna cubana, la vacuna china o la vacuna que en el mundo coordinemos con los centros científicos bajo el aval y la certificación de la Organización Mundial de la Salud. Doctora Gabriela, adelante. Saludos, presidente, un abrazo para usted y para todo nuestro pueblo. Efectivamente, hace 48 horas en la noche recibimos la noticia mundial de un efecto adverso en el desarrollo de la fase 3 de la vacuna de Oxford. Este efecto adverso que movió y conmovió a todo el mundo evidenció dos pacientes con una afectación de una enfermedad denominada mielitis transversa. Eso es una afectación a la médula espinal y que afecta la capacidad motora de los pacientes. El estudio fase 3 de la Universidad de Oxford se realizaba bajo un protocolo doble ciego que significa que hay pacientes que reciben placebo y pacientes que reciben la vacuna. Ellos no saben que están recibiendo, es un trabajo de confidencialidad y lo acompaña un comité de bioética, un comité científico, un comité médico y un comité de fármaco vigilancia. En el momento en que se detecta la afectación de la salud de estos voluntarios inmediatamente se suspende el proceso del estudio fase 3 de la vacuna y se somete a investigación cada uno de los pacientes y la estabilidad y la seguridad biológica de la vacuna. Uno espera que una vacuna sea segura, que no le genere daño a la población y que levante una respuesta inmunológica que permita entonces estimular el sistema de defensa y en caso de un agente infeccioso responder favorablemente. Nos encontramos, como bien le explicó el ministro Carlos, en la empresa Espromet Bio para avanzar en el trabajo de cooperación con el gobierno de Rusia para el desarrollo de la vacuna Sputnik V5 en Venezuela. Esta también se desarrolla con una plataforma de dos vectores tipo adenovirus y el proceso de adecuación y de adquisición de equipos y transferencia de tecnología se va a trabajar en conjunto con Espromet Bio y el comité científico y el comité terapéutico acompañado también de un comité de bioética y de farmacovigilancia. Nosotros tenemos igual todas las capacidades señor presidente no solo para bajo principios de complementariedad y cooperación trabajar con Rusia también estamos haciendo la misma tarea con el gobierno de China. En este caso la vacuna de China tiene cuatro candidatos vacunales de virus atenuados. ¿Qué significa esto? Es una plataforma tecnológica en donde el virus SARS-CoV-2 es de alguna forma disminuido en su virulencia por factores químicos y físicos. Luego se elabora la vacuna con esta estabilidad de un virus menos virulento y se somete también a los estudios fase 3. Hace también 48 horas se publicaron los primeros resultados de las vacunas chinas en pacientes de tercera edad con resultados muy favorables. El desarrollo de una vacuna viral es sumamente compleja y entonces convoca evidentemente no solo al comité médico sino al comité científico y el acompañamiento ético porque esta es una lucha señor presidente sobre todo para preservar la vida es un trabajo de amor profundo por la vida y entonces bueno la experiencia de hoy es evidentemente acompañar a Spromer Bio desde la plataforma científica y tecnológica del país a sumarnos en las capacidades no solo para acompañar la producción de la vacuna rusa en Venezuela sino también recibir la cooperación de la vacuna china de las experiencias de las tres vacunas chinas y para el 30 de enero del año 2021 esperamos que finalice la fase 3 del candidato vacunal de la República de Cuba también en cooperación con Venezuela entonces nos sumamos a esta experiencia maravillosa de construir conocimiento por la vida presidente adelante presidente construir conocimiento por la vida la ciencia la tecnología y el conocimiento al servicio de la salud de la vida no al servicio de la mercancía mercantilizar el conocimiento la ciencia por eso es que somos socialistas y cada vez más cristianos porque todo el conocimiento toda la capacidad productiva todo nuestro esfuerzo es para el bien común para la salud para salvar vidas y para nosotros preparar los escenarios post pandemia todo eso está planificado como lo explicaba el ministro Carlos Alvarado como lo explica la doctora Gabriela Jiménez vamos nosotros avanzando avanzando ya vamos llegando al último trimestre octubre noviembre y diciembre estamos avanzando en los planes preventivos en los tratamientos garantizándolo todo y ya pensando en la vacuna llaman candidato vacunal a mí no me gusta ese nombre yo sé que es científico pero candidato vacunal la gente dirá será que es un candidato de las elecciones por portuguesa el que compite con escalona que va encabezando la lista de portuguesa el candidato vacunal el candidato es la vacuna vale la vacuna la vacuna más fácil hablar para que nos entendamos el proyecto de vacuna la vacuna la vacuna en estos casos la vacuna rusa o las vacunas rusas las vacunas chinas y bueno la vacuna de Oxford que entra en pausa ahora y esperemos pues esperemos México y Argentina a nombre de toda la CELAC habían hecho un convenio con Oxford y AstraZeneca para producir esa vacuna para toda América Latina y el Caribe bueno ahora he leído cables internacionales el informe de que están buscando un convenio de la misma magnitud para traer creo que 100 millones de vacunas para América Latina de la vacuna rusa así que yo felicito a los científicos venezolanos felicito a nuestras empresas públicas socialistas y empresas privadas de la industria farmacéutica y preparémonos preparémonos para que Venezuela tenga su capacidad íntegra y producir completa la vacuna que vamos a necesitar desde el primer día yo me voy a poner la vacuna de primero aquí de primerito desde la primera vacuna hasta el resto de los años que están por venir 2021 2025 2030 hasta que bueno la humanidad a corto a mediano y largo plazo controle y venza esta pandemia terrible que nos vino en el siglo 21 terrible bueno muchas gracias doctor Carlos Alvarado doctora Gabriela Jiménez les pido encarecidamente compañero ministro César Trumpi que ustedes se conviertan en grandes divulgadores educadores pedagogos en materia de la vacuna y de los tratamientos se los pido por favor para información y formación de nuestro pueblo vámonos directamente al estado Miranda buena jornada buena jornada estamos desarrollando buena información muy buena información se lo agradezco me imagino que CNN en español está feliz sabiendo las verdades de la combate contra el COVID en Venezuela allá en Atlanta en Miami deben estar felices de escuchar la verdad en CNN en español dejen de difundir tanta especulación tanta malintención solo con Venezuela se dedican a la malintención a la especulación a la maldad a la perversidad rectifiquen bueno vámonos al estado Miranda directamente sector barrio Bolívar parroquia Petare municipio Sucre para la apertura de las salas de terapia intensiva del centro de diagnóstico integral Simón Bolívar allá está Héctor Rodríguez Castro adelante gracias presidente un abrazo inmenso yo me encuentro en la parroquia Petare en el CDI Simón Bolívar me acompaña el doctor Sánchez quien es coordinador de este CDI el doctor Tobar quien es coordinador de toda la misión médico cubana de el estado Miranda estamos hablando de más de 2300 compañeros y compañeras profesionales de la salud hace pocas semanas recibimos 150 compañeros más no nos cansamos presidente de agradecer a los médicos a los enfermeros a los intensivistas del pueblo cubano que en esta pandemia han dado un paso adelante como siempre lo hacen para decir aquí estamos nosotros para ayudar en los lugares más complejos más difíciles donde nadie quería ir ahí está un médico cubano no solamente en los barrios en los campos de Venezuela barrio adentro sino en todas partes del mundo así que bueno nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento por la solidaridad por el amor por el profesionalismo también me acompaña el doctor Tobar médico venezolano subsecretario de la Secretaría de Salud del estado Miranda y estamos trabajando presidente desplegando tenemos buenas noticias pareciera que la curva de Miranda empieza a aplanarse yo quiero agradecerle e insistir a todos los vecinos y las vecinas de Miranda a todo el pueblo de Miranda a no descuidar las medidas de distanciamiento físico de bioseguridad de protección agradecerles el esfuerzo que han hecho todas y todos y convocarlas convocarlos a seguir insistiendo solo la solidaridad la disciplina social nos va a ayudar a superar esta pandemia y el despliegue del gobierno bolivariano presidente este es uno de los 62 CDI que hay en todo el territorio de Miranda el gobierno bolivariano gobierno nacional regional las alcaldías pero sobre todo el poder popular estamos articulados desplegados atendiendo esta pandemia la próxima semana presidente sale el paciente número 10.000 de los hoteles sanitarios tenemos más de 60 hoteles sanitarios en todo el estado Miranda más de 3.600 camas y por esas camas de los hoteles sanitarios donde protegemos la vida de quienes tienen alguna sospecha de quienes se sienten enfermos de quienes han tenido algún contacto de quienes vienen huyendo de la tragedia de lo que está pasando en Colombia en Brasil en Ecuador pues los recibimos en estos hoteles sanitarios en todos esos hoteles presidente están nuestros médicos de la misión médico cubana nuestros médicos venezolanos está nuestro personal de seguridad están nuestros líderes comunitarios para protegerte para atenderte para cuidarte para chequearte médicamente todos los días por ahí han pasado ya estamos próximos a 10.000 hoy presidente una hermosa noticia que me daba el equipo médico un compañero de 71 años que llegó en muy malas condiciones y lo atendimos tuvo 26 días con nosotros cumplió los 71 años en el hospital y hoy tenemos la alegría de que ese caso que estaba muy complejo le hemos dado de alta y va bueno de nuevo con su familia a abrazarse a reencontrarse a seguir batallando a seguir luchando con esta hermosa historia quiero decir presidente decirle a todos los que nos escuchan que esta enfermedad tiene cura pero para ser curada tienes que acercarte inmediatamente que tengas algún síntoma algún contacto alguna sospecha de contacto inmediatamente al médico comunitario al CDI al ambulatorio al hospital llamarnos conectarnos nosotros estamos desplegados son 180 brigadas que están desplegadas en el estado Miranda casa por casa barrio por barrio haciendo el despistaje cuidando asesorando garantizando el medicamento para todas y todos los enfermos de manera gratuita en todos nuestros centros de salud y adicionalmente presidente como un porcentaje de estos enfermos gracias a Dios la mayoría de los enfermos son asintomáticos no tienen síntomas pero hay un porcentaje que se dificulta su situación de salud sobre todo cuando tardan muchos días en acercarse a los centros de salud mucha gente que dice porque le tiene miedo porque cree en la campaña de miedo que hace la oposición venezolana o simplemente por negación pues se va complicando sus casos esos casos también los estamos atendiendo hemos hecho un gran esfuerzo el día de hoy presidente estamos llegando a 175 camas de terapia intensiva solo en los últimos días hemos incorporado 10 camas nuevas en el Victorino Santaella 15 camas nuevas de terapia intensiva en el hospital Pérez de León 2 12 camas nuevas de terapia intensiva 8 para adultos 4 para niños en el hospital de Guarenas Guatide y hoy desde acá desde el CDI Simón Bolívar de la parroquia Petare estamos incorporando 20 camas nuevas esas 20 camas no están solo en este CDI esas 20 camas están distribuidas en varios CDI camas que hemos recuperado con el consejo científico con el personal de mantenimiento camas que estaban inutilizadas y que no habíamos podido acceder a los repuestos por los daños que nos genera el bloqueo pero que con el consejo científico con capacidades venezolanas capacidades cubanas hemos recuperado y ponemos en pleno funcionamiento hoy estamos llegando presidente a 175 camas de terapia intensiva es decir a nivel comunitario las 180 brigadas con el poder popular a nivel intermedio en todos los municipios 62 CDI para atender y a nivel del estado 17 hospitales unos sentinelas y otros dispuestos a atender el resto de las situaciones de salud que se presentan todo el gobierno nacional regional municipal y el popular el pueblo organizado desplegado yo quisiera presidente que el doctor Sánchez un joven médico cubano que está acá en las profundidades de nuestro petare nuestro petare amado atendiendo día a día a la gente nos cuente la experiencia de lo que ha sido esta experiencia pero antes quisiera presidente pues darle la palabra para que usted también conversadito como siempre nos dice pues podamos intercambiar algunas de estas lindas experiencias correcto muy importante todo esto fíjate que hay que siempre tener capacidades instaladas físicas técnicas de maquinaria de equipos y médicas y de medicinas es un complejo de cosas las capacidades instaladas en los CDI los CDI están adentro de la comunidad barrio adentro de verdad que cuando uno recuerda comandante Chávez pensando en la construcción de los CDI yo recuerdo 2008 haber participado en una reunión con los gobernadores recién electos del 2008 y el comandante Chávez exponiendo la construcción de los CDI y la compra de los equipos cuando Venezuela tuvo Héctor esa bonanza petrolera en esos años 2006 2008 2012 comandante Chávez lo que hizo fue invertir en salud en equipos en educación en vivienda cuando tuvimos tiempos de bonanza la revolución distribuyó la riqueza para todos invirtió la riqueza para todos y hoy en tiempos de persecución criminal y de no bonanza casi de ingreso cero lo que tenemos lo ponemos al servicio de todos y de todas y aprendimos a hacer más con menos muchísimo más si cabe la expresión con muchísimo menos muchísimo más estamos haciendo haciendo más con menos haciendo muchísimo con poco haciendo mucho con poco esa es la clave de esta etapa y vendrán tiempos mejores donde vaya creciendo el ingreso y el sistema socialista de distribución del ingreso de la riqueza y de la inversión de la riqueza entonces empezará a permear con más recursos mientras ingreses la riqueza del petróleo del oro de las exportaciones no tradicionales etcétera etcétera valga esta reflexión valga esta reflexión y nosotros en tiempo de vacas gordas como se dice en tiempo de vacas flacas en tiempos de bonanza en tiempos de no bonanza siempre la mano solidaria de Cuba siempre Cuba con Martí Fidel al lado del pueblo de Bolívar y de Chávez bueno adelante pues sigan por allá por petares adelante gracias gracias presidente efectivamente con menos recursos materiales producto del bloqueo de las sanciones criminales pero tenga la certeza presidente que con más recursos de disposición humana de voluntad de ganas de batallar de ganas de mantener nuestra independencia y nuestra soberanía y esto que estamos haciendo acá es un ejemplo de cómo estas dificultades que estamos atravesando las vamos a convertir en oportunidades para salir más fortalecido y la solidaridad es un elemento clave yo quisiera que el doctor Sánchez un médico cubano joven director de este CDI este es un gran CDI cerca de cuatro tiene cuatro pisos en el corazón del barrio de la parroquia Petare cuente la experiencia de lo que ha sido esa relación con el poder popular con los consejos comunales con las comunas con los líderes y lideresas de cada calle y de cada comunidad adelante doctor señor presidente en nuestro CDI barrio Bolívar que atendemos una población de aproximadamente de 70 mil habitantes y está compuesta por 28 consejos comunales nosotros contamos aquí con el apoyo del poder popular contamos con personal capacitado para prestar atención al pueblo venezolano con diferentes tipos de patologías y aquejándose y para nosotros es un gran placer y un gran honor aportar cada día un granito de arena para mejorar y contribuir en esta pandemia que a pesar de todo mediante nuestros esfuerzos aportamos la salud al pueblo muchas gracias gracias doctor Sánchez también quisiera presidente que el doctor Tapia quien es el coordinador de la misión médica en todo el estado dos mil trescientos ochenta compañeros y compañeras que están acá hombro a hombro solidariamente trabajando con nosotros hace poco recibimos ciento cincuenta compañeros más no nos cansamos de agradecer la solidaridad el profesionalismo la actitud de trabajo en equipo como una sola gran patria que somos adelante doctor Tapia un abrazo presidente y con el respeto el cariño y la admiración de todo el pueblo cubano y especialmente de los más de dos mil cuatrocientos colaboradores que acá en el estado Miranda especialmente en la misión médica cubana brindamos servicio y estamos pie en tierra permanentemente con la causa de este noble pueblo especialmente cumpliendo las tareas dadas por nuestros grandes líderes comandante Fidel del comandante Chávez hay que decir que desde el inicio de la epidemia en el estado hemos mantenido permanentemente las acciones fundamentales en las cuales la misión médica cubana ha sido encomendada especialmente en lo que tiene que ver con el despistaje activo hay que decir que hasta el momento hemos estado en el estado más de cuatro millones quinientos mil habitantes o sea prácticamente una vez y media la población total del estado Miranda hemos aplicado más de 138 mil pruebas rápidas hemos ingresado a nuestro CDI más de mil 610 pacientes diferentes afecciones diferentes estados de gravedad y por supuesto la gran mayoría de ellos ya está recuperado en sus viviendas hay que decir que como promedio tenemos unos 200 colaboradores pacientes permanentemente en nuestro CDI recibiendo la atención por parte de nuestro personal médico de salud y el resto del personal paramédico en nuestras instituciones hoy es importante hoy como decía nuestro gobernador hoy se reciben nuevos equipamientos se perfecciona el equipamiento acá en nuestro CDI hay que decir que la misión médica tiene acá en el estado 56 mil 80 disculpe 5 mil 680 equipos en el estado de ellos el 96% se encuentra en plena forma a partir del esfuerzo realizado en estrecha unidad por nuestros ingenieros electromédicos y además por el personal de aquí de la autoridad única de la gobernación de forma tal que garanticemos la calidad de servicio que se brinda hoy a la población bueno escuchando con mucha atención les doy las gracias a nombre de todo el pueblo de Venezuela a la misión médica cubana a los trabajadores y trabajadoras de la salud cubana de barrio adentro gracias profundamente por la demostración de su espíritu solidario de hermandad verdadera practicada le doy las gracias trabajo a veces invisible trabajo que no se ve en los grandes medios hubieran dejado la camarita vale estaban unas imágenes bonitas ahí no se porque la quitan quien decide esas cosas están los equipos fíjense los ingenieros electromédicos están encima de los equipos hay que apoyarlos con todos los ingenieros electromédicos vicepresidenta del si rodríguez héctor apoyarlos con todo todo para que sigan su trabajo de mantenimiento de los equipos mantenimiento preventivo mantenimiento correctivo importantísimo una gran inversión que se hizo que se ha hecho y que vamos a continuar vendrán tiempos mejores y con tiempos mejores ampliaremos todos estos espacios de salud pública gratuita y de calidad de salud socialista para el pueblo mira Héctor toma nota de lo siguiente me mandó un mensaje el otro beta los compañeros y compañeras del otro beta y ellos ponen al servicio de la batalla contra el coronavirus tres espacios dos espacios quedan en Miranda el núcleo de desarrollo endógeno socialista cacica cacica urimare petare estado Miranda tiene 870 metros los pone al servicio del plan contra el coronavirus el otro beta grandes muchachos hay que articularse cada vez más con ellos el otro espacio es el núcleo de desarrollo endógeno socialista toparca en Cuba tiene 300 metros además tiene una cancha al lado y el otro espacio está en el estado lara el núcleo de desarrollo endógeno socialista guasabara quibor en estado lara tiene 1600 metros dile a la gobernadora te encargo esa tarea bueno Miranda Héctor médicos médicas gracias que Dios me los bendiga me los cuide sigan sanando vida sigan salvando vida y sigamos avanzando hasta la victoria siempre bueno gracias 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 aquí tenemos una cantidad de información vamos yo quiero compartirla con ustedes toda esta información estén pendientes muy importante estos pasos una forma de gobernar conectados con las regiones y de las regiones a los hogares de todos ustedes vámonos directo a Delta Macuro allá también vamos a instalar salas de cuidados intensivos en el hospital doctor Luis Razzetti en la avenida Perimetral sector centro parroquia Monseñor Arguimiro García en Tucupita allá está Liseta Hernández doctora médica adelante gobernadora gracias querido presidente desde el Delta Macuro le enviamos nuestras bendiciones y nuestra fuerza para seguir trabajando por la patria venezolana me acompaña nuestro querido vicealmirante Euclides Brito comandante de la SODI y por supuesto nuestra queridísima directora regional de salud la doctora Yajaira Segovia hay un equipo de hombres y mujeres que desde el complejo hospitalario doctor Luis Razzetti Tucupita capital del estado del Tamacuro hoy le estamos entregando con beneficio y con amor al pueblo del Delta 8 camas de terapia intensiva exclusivamente para los casos COVID y que hemos venido a lo largo y ancho del estado del Tamacuro atendiendo con prevención con orientación y también con atención médica especializada a cada uno de estos pacientes que por algún motivo lo ha tocado la pandemia estamos hoy entregando en unión perfecta con la misión médica cubana a quien queremos agradecerle todo ese gran apoyo de nuestros hermanos cubanos para la salud del Delta Macuro y para Venezuela entera bueno 8 camas de cuidado intensivo es la primera vez presidente Nicolás que en el Delta Macuro contamos con 4 médicos intensivistas y que podrán ayudar de manera contundente con la salud de nuestro pueblo nada ni nadie nos hará achinchorrarnos hoy más que nunca tenemos la frente en alto y la convicción de que nosotros de que venceremos venceremos me acompaña nuestro querido comandante de la SODI un soldado de la patria que también día a día fortalece la salud la seguridad de nuestro Delta hoy nos está viendo el presidente nos está escuchando Venezuela entera querido vicealmirante buenas tardes mi comandante en jefe desde la SODI número 61 del Tamacuro le mandamos un cordial saludo y le informamos que seguimos de la mano de la gobernación mitigando los efectos de la pandemia en el estado del Tamacuro y colaborando continuamente para evitar que se profane nuestro territorio con esa pandemia que nos ha caído a atacar como una nueva forma de guerra aquí seguimos batallando y continuamos en perfecta unión cívico militar policial para garantizar la seguridad y velar porque nuestros ciudadanos no se han afectado de forma inmensurable por la pandemia del coronavirus gracias gracias querido comandante y también queremos escuchar las impresiones de nuestra directora de salud querida doctora Yajaira buenas tardes señor presidente un saludo señor ministro un saludo cumpliendo sus indicaciones y en trabajo conjunto y en unión perfecta como lo ha dicho la doctora Lizeta gracias a la unión con la comisión médica cubana hoy podemos mostrarle un resultado hermoso hemos activado una emergencia que tiene 25 camas disponibles para atender pacientes COVID hoy gracias a Dios ya tenemos una unidad de cuidados para pacientes COVID con intensivistas 24 horas a disposición de estos pacientes y un área de hospitalización que también está abierta y que está funcionando hoy día con 16 camas disponibles para que los pacientes que gracias a Dios si hemos recuperado mucho puedan pasar su recuperación y volver a su casa perfectamente sano estamos cumpliendo con nuestra labor estamos siguiendo sus indicaciones y somos soldados de la patria estamos aquí para ustedes y para el pueblo bueno presidente aquí estamos y aquí seguimos trabajando por la paz por el amor y por la salud de nuestro pueblo adelante presidente Nicolás y desde el Tamacuro nos vamos a la otra esquina occidental de Venezuela a la tierra Guajira a la aldea Taiwai allá hay un pase del corredor humanitario allá está la misión Sucre haciendo su labor en la lucha contra el COVID-19 la misión Sucre ya está Domiciano Graterol presidente de la fundación misión Sucre la coordinadora general de la misión Sucre en el Zulia Lisbeth Olivera la misión Sucre cumplió 17 años está más viva que nunca llevando educación universitaria y creando la conciencia de misioneros y misioneras en todo el país vámonos a la Guajira al otro extremo a la esquina occidental noroccidental de nuestra amada Venezuela adelante muchas gracias presidente nos encontramos en el municipio indígena La Guajira específicamente en la aldea Taiwai de la misión Sucre en estos momentos está funcionando como un pase donde se atienden a nuestros con nacionales y tenemos el equipo de voluntarios de la misión Sucre atendiéndolo y garantizándole todo el apoyo en el proceso de permanencia donde es descartado todo lo que tiene que ver con el COVID-19 donde se le está realizando la atención primaria para que luego vayan a sus casas y vayan sanos que vayan a compartir con su familia y solamente es garantizado en revolución señor presidente también queremos saludar a la alcaldesa del municipio Indira Fernández y al secretario de educación universitaria del estado Zulia Temístocles Cabeza la cual quisiera darle el pase a nuestra alcaldesa para que informe que es lo que está haciendo el grupo de voluntarios de la misión Sucre en esta aldea saludos presidente Nicolás Maduro un abrazo y un fuerte aplauso desde aquí desde nuestro municipio hoy 17 años de la misión Sucre hoy en la Guajira en este pase lugar de amigos y de encuentro en un pueblo indígena de la comunidad Añú y Guayú hemos visto como es la revolución bolivariana donde antes los que nunca teníamos oportunidad de estudiar gracias a nuestro comandante Chávez que municipalizó la universidad hoy son nuestros mismos luchadores son los mismos estudiantes de esta aldea universitaria las que han recibido más de mil con nacionales nos han atendido son los que hacen la comida los que prestan la atención pedagógica a los niños esta es la revolución presidente Nicolás Maduro este es el proyecto país que queremos los pueblos indígenas este es el espacio de amigos donde toda Venezuela debe escuchar que la Guajira han entrado más de 11 mil con nacionales y que todo el pueblo de la Guajira y todo el pueblo revolucionario hemos atendido con el corazón en la mano y gracias a esa misión Sucre presidente Nicolás Maduro que sé que en un plazo con pandemia será fortalecida para nuestro municipio un abrazo indígena presidente ahora queremos darle el pase al compañero Temístocles Cabeza quien es el secretario de educación universitaria de la gobernación del estado de Zulia gracias viceministro señor presidente saludos saludos revolucionarios bolivarianos antiimperialistas y por supuesto siempre chavistas aquí nos aconseguimos en la alianza cívico-militar policial ayudando a todo esto en nombre de nuestro gobernador Omar Prieto Fernández que ha estado presente y que ha determinado que los municipios son fundamentales en este proceso que estamos viviendo aquí estamos en esta aldea histórica hace 11 años que está haciendo historia y que seguirá haciendo historia porque aquí está y aquí se escribe la nueva forma de hacer un gobierno revolucionario bolivariano los con nacionales tienen aquí un espacio para la vida porque así lo hemos determinado como militantes humanistas cristianos y socialistas un saludo presidente que Dios me lo bendiga bueno señor presidente también queremos informar que en el marco de la territorialización de la educación universitaria en el marco del 17 aniversario la misión sucre va hacia la comunalización de la educación en sus diferentes vértices como usted lo instruyó señor presidente y nuestro ministro César Trompi queremos agradecer desde la Guajira todo el apoyo del presidente Nicolás Maduro hacia toda la misión sucre muchas gracias adelante presidente excelente experiencia pues nos felicito excelente experiencia protegiendo a nuestro país tenemos que incrementar señora vicepresidenta comisión presidencial todos los cuidados en la frontera con las trochas todo esto incrementarlo mejorarlo para poder nosotros seguir avanzando en la contención de la pandemia en su disminución y en su control total así creo efectivamente y ahí mismo en el Zulia el gobernador Omar Prieto este joven líder pujante líder junto al alcalde del municipio de San Francisco Dirwins Arrieta y la doctora Omaira Prieto autoridad única de salud están en el sector Lago Medio en la parroquia El Bajo municipio de San Francisco hoy fue alcalde en dos oportunidades nuestro gobernador para entregar las obras de rehabilitación del centro de diagnóstico integral El Bajo la salud pública gratuita y de calidad construida por nuestro comandante Chávez en la misión barrio adentro es la verdad verdadita la verdad de Venezuela CNN la verdad verdadita adelante gobernador salud y bendiciones camarada presidente estamos en el estado Zulia municipio San Francisco estamos en el CDI El Bajo aquí en compañía del alcalde Dirwins Arrieta del doctor Aulo Ortigosa y de la autoridad única en salud doctora Omaira Prieto informarle presidente que así se ha restaurado gracias al aporte que usted ha enviado este CDI un CDI estratégico un CDI que durante muchos años ha venido atendiendo casos oncológicos leve y de mediana complejidad más de 1200 pacientes el año pasado fueron atendidos acá y hoy gracias a los recursos que usted ha enviado podemos entregar el CDI del Bajo totalmente recuperado rehabilitado y restaurado estamos hablando de una posibilidad de una UCI con dos camas y seis camas para observación esto nos abre por supuesto y nos sigue indicando el camino a seguir para atender a nuestro pueblo para atender a nuestros hermanos así que agradecido camarada presidente por estos aportes quiero dejar con usted al alcalde Dirwin Arrieta alcalde del municipio gracias gobernador gracias presidente por el apoyo el esfuerzo y la entrega que venimos haciendo en medio de todas las dificultades impuestas por el imperio norteamericano y el bloqueo económico aquí está un gobierno bolivariano que sigue de frente que sigue entregado que sigue la lucha porque gracias al amor que nos ha impregnado el comandante Chávez por este pueblo es que nosotros seguimos trabajando agradecerle gobernador por todo el esfuerzo y el apoyo que venimos haciendo en cada una de las instalaciones de salud en el municipio y que seguimos batallando contra el COVID y contra lo que sea porque este pueblo no se va a rendir la victoria la estamos consolidando con Cristo por delante y por supuesto con usted al frente presidente Nicolás Maduro igualmente presidente aquí se han rescatado nueve áreas área de quirófano área de enfermería hospitalización hostalmología esterilización UCI área de farmacia administración y rayos X le informo que esto es una unidad que está estratégicamente ubicado estamos en la parroquia del bajo y la parroquia capital del municipio de San Francisco igualmente con la capacidad de atender hermanos que vienen de la costa oriental del lago gracias presidente por los apoyos que ha enviado para el tema del COVID seguimos batallando en el Zulia con el COVID estamos siempre alerta con los con nacionales que van llegando de nuestra hermana República de Colombia y en el Zulia le decimos que seguimos avanzando y seguimos venciendo bueno seguimos avanzando y seguimos creciendo jornada de salud bastante pero bastante información para nuestro pueblo un pueblo bien informado puede forjar su conciencia y un pueblo con conciencia es capaz de enfrentar lo que sea cuando sea y como sea un pueblo con valores con principios con capacidad de lucha de resistencia verdadera un pueblo unido es capaz de todo esta pandemia bueno nos sorprendió y ahí la vamos llevando con un sistema público de salud que se está creciendo cada día más yo plantee esta meta empezandito en abril vamos a aprovechar esta pandemia como una oportunidad para reconstruir para mejorar para expandir el sistema público de salud gratuito de calidad fundado por nuestro comandante Chávez y eso es lo que estamos haciendo y debemos hacerlo pero con mucho amor mucha dedicación yo pido desde el ministro de salud a todas las jefas y jefes de las ASIC a todos los directores de salud a todos los directores y directoras de hospitales de CDI a todos les pido la máxima disciplina dedicación esmero amor entrega supervisen ustedes personalmente todo supervisen cada servicio cada atención y pídanme lo que necesitan en apoyo para equipos en apoyo de medicina en apoyo para ustedes para eso estoy aquí como presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela para entregar mi vida para ustedes y por ustedes hoy es 10 de septiembre quiero despedir esta jornada de trabajo regalándoles un video para recordar a un hombre que entregó su vida por Venezuela también hace 10 años exactamente un día como hoy 10 de septiembre yo lo recuerdo porque le decía Silvia hoy un día como hoy estaba yo en San Cristóbal porque el comandante Chávez me había nombrado responsable de la campaña electoral para la asamblea nacional del 2010 del estado Táchira yo me fui a recorrer todo el estado Táchira hermoso estado Táchira inolvidable esos días de trabajo y de lucha con el pueblo tachirense y yo estaba en plena caravana estábamos una caravana de vehículos banderas coloridos música y en algún lugar que nos paramos se me acercó uno de los muchachos que trabaja conmigo y me dijo acaban de llamar que William Lara el gobernador del estado Huarico tuvo un accidente parece que cayó a un río y está desaparecido bueno eso fue un golpe un golpe que fuimos llevando luego en la tarde en la noche se confirmó se encontró el cuerpo de William Lara y los revolucionarios de Venezuela recibimos un golpe William Lara un hombre bueno de gran formación política académica teórica cultural de gran capacidad de análisis para la táctica para la estrategia para el discurso político un hombre que fue fundamental en todos esos años como asesor que apoyó al comandante Chávez desde el año 94 en adelante fundador del movimiento Quinta República un hombre de un gran valor de un gran valor un gran parlamentario un gran diputado fue el primer presidente de la asamblea nacional unicameral creada por la constitución del 99 y además un hombre con un gran olfato político gran comunicador era periodista profesor de comunicación social pero un hombre con una gran visión él veía más allá veía cosas que los demás no veíamos luego de su carrera como parlamentario fue ministro de comunicación del comandante Chávez y luego el pueblo de Huarico su Huarico natal y amado lo eligió gobernador trabajando por el Huarico en una carretera en una curva cualquiera consiguió el cambio de plano cambio de plano pero hombres como William Lara dejan sembrado su huella para siempre nuestro homenaje y decimos honor y gloria a William Lara William vive la lucha sigla regalo este video en esta jornada de salud la batalla nuestra es interminable indetenible y siempre será victoriosa hasta la victoria siempre queridos camaradas adelante gracias William Lara te entregaste de lleno llanero soldado leal a toda prueba humilde disciplinado valiente inteligente un líder verdadero dijo Bolívar un día donde yo estoy estoy completo así fue William siempre completo te convertiste en sabana y quedarás para siempre como líder no solo del pueblo huariqueño sino del pueblo venezolano William Lara honramos su memoria camarada compañero nuestro querido camarada William Lara un gran constituyente un gran líder revolucionario un gran compañero quien rindió su vida por la revolución bolivariana siempre nos insistía mucho en el amor al pueblo en el contacto directo con el pueblo en escucharlo en estar con ellos trabajando como siempre porque si algo caracteriza a los revolucionarios a los patriotas es que somos trabajadores somos hombres que solo representamos la voz la fuerza de un pueblo que está en revolución y va a continuar en revolución honor y gloria a nuestro camarada William Lara ¡Gracias por ver el video!